Tú, ¿cómo te llamas, hermosa? Bueno, yo soy una mujer conocida por todo el mundo. El nombre de Rasputia Culitiana, la culo bajito. La mujer lagarto viva, atraída desde la selva a la candona. ¡Uh! Diga, sola, diga, sola, vámonos. ¡Uh! Oye, ¿y tu novio de la Ram, por qué lo dejaste? Porque quería que le diera a mi pepita. O sea, la rey, todo será en YouTube. ¿Y por qué no se la diste? Porque calzaba como burro, como el 15, me iba a dejar paralítica. Así, mira. Vean el grueso, sí. ¡Ay, Dios! Bien, ¿qué te encanta? ¿Para qué te haces? Pues sí me encanta, pero me iba a oler mucho. Pero me va a gustar. Oye, mira, mandando saludes a todo YouTube, a su ir a YouTube. Sí, claro. A todas las gentes de las redes sociales, porque Rasputia es muy conocida. Tiene como 5 mil videos. Sí. Y en cada video tiene como 20 mil likes en cada video. Sí, eres bien famosa. Sí, eres muy famosa. Rasputia Culitiana, mujer lagarto viva. Sí, así lo busco y ahí te encuentro. Traída desde la selva a la candona. ¡Uh! Y cómo caminas, a ver, cómo caminas. A ver, pero dime la verdad, ¿parezco prostituta? Sí. A ver. Para allá. Por eso. Vas a grabar para allá. Sí, ok. O sea, I'm sorry, hello, bitch. ¿Cómo conquistas a los hombres? ¿Cómo los conquisto? Sí. Pues con mi bebida. ¿Vas a grabar para allá, eh? Sí, te voy a grabar. Haz de cuenta que yo soy una prostituta y no te cano. Ok. Ay, perra. Gracias, guanatar, mamá. Qué prostituta, ¿verdad? Sí. I'm sorry. Oh, no. Oh, ya. O sea, I'm sorry, excuse me, oh my God. ¿Hablas inglés? Ah, poquita. Poquita. Porque el novio que yo tenía me estaba enseñando. Te estaba enseñando. Pero es que yo no sé por qué lo dejaste si estaba tan guapo. Pues sí, mira, tenía ojos de color verdes, musculoso, cuadrado, se parecía como a William Levy Tarzana, así una costuta. Y luego en el pantalón se le miraba. Ay, Dios. Hasta me empapaba. Así. ¿Vuela? Que Dios me empapaba. Entonces lo dejé. Porque, oye, mija, pues ¿cómo le voy a dar la señorita antes del altar? Y luego dice que ya no se usa llegar al altar virgen. ¿Cómo de que no? Pero tú no eres virgen, ¿no te vas? Yo todavía soy señorita, mija. Cálmate. Hasta de los oídos, mira, también me agujero. A ver. Mira, yo no estoy agujerada. El oídos es de naturaleza, pero... Pero a mí se me hace que no eres virgen tú. Mija, yo soy virgen hasta de las anginas todavía. O sea, no me las quiebre. Bueno, yo soy señorita. Ya despierta el YouTube porque ya... Bueno, ¿y qué le vas a poner ahí? ¿Cómo le vas a poner? Rasputia culitiana. En Ojinaga. No, mira, le puedes poner Rasputia culitiana en Unión Progreso. En Unión Progreso en la... ¿Cómo se llama esta calle? No, no. En la trasviña y reteza. En la ujera. De la risa. Le pone Rasputia en la trasviña. En la trasviña. Ok. Pero cuando lo subes, para ver si lo busco ahora en la tarde. No, yo creo esta mañana porque voy aquí a Presidio. Pero mañana sí lo subes. Sí, mañana lo subo. Bueno, le pone Rasputia en la trasviña. Órale, pues. Ok, y muchas saludes a todos. Saludos a Ojinaga. Saludos a Ojinaga. Y ando buscando un boyfriend. Que se comuniquen al 499-1039. ¿Qué características del boyfriend? ¿Cómo qué características? O sea, güero, moreno. O sea, no tengo un niño. Tampoco. No. Que traiga troca. Que traiga troca. O si traes troca, sí. O carro. ¿Eres interesada? ¿Eh? ¿Eres interesada? No, no, mira. Puedo andar hasta en una bicicleta. Nomás con que esté bueno. Ah, ok. Muy bien. Sale pues. Bye. I'm sorry. Hello, my God. Excuse me. Adiós. Tienes mucho boyfriend. Sí, te voy a conseguir un boyfriend allá en Estados Unidos. Tienes mucho, my friend. Bye, my friend. Goodbye. Bye.